Los voy a dejar, espero, acabados con eso. ¡Ja, ja, ja! A ver cómo dice. Presumí a mis amigos y escondí, en el amor ninguna pena ni elquila. Que no a probarles, de sus besos me olvidé, y me bastaron, unos tragos de la bebida. Platiqué que me encontré con otro amor, y que en sus brazos vine cantando de quererte. Que te aborrezco, desde el día de tu traición, y que hay momentos, que he deseado hasta tu muerte. A ver cómo dice, muchachos. No te he dejado de adorar, haya en mi triste soledad, en la luz que me hace gritar. Salir corriendo y preguntar, ¿qué es lo que ha sido de tu vida? A tu hombre, siempre me temor, a recorrer. Y hoy que a mi lado ya no está, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar. Estoy odiando sin odiar, en mi triste soledad. ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi panza! ¡Arriba la bulla, mi gente! ¡A ver, arriba! ¡Muchísimas gracias! ¡Que Dios los bendiga! ¡A ver, arriba! ¡Ay, mi vida! ¡A ver, arriba! Quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar, haya en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar. Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre no Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Hasta la próxima, gracias